Cuando nadie te quiera Cuando a todos te olvide Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todos Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quede ni gota Y la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Y el destino implacable Quiera ver tu final Yo estar en el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos Y un amor inmortal Porque quiero que sepas Que no se te rencore Que a través de mi madre Me enseñe a perdonar Y una vez que conozcas Mis tristezas de amores Aunque tú no quisieras Aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar Me tendrás que adorar Cosmo de комментариях